Y eso fue lo que pasó, tío. Papalote fue el que me robó ese beso. Yo no sé dónde estaba ese fotógrafo, pero te lo juro que yo no lo estaba engañando. Ya lo sé, ya lo sé, chiquita. No estés triste. Yo te creo, no te desesperes. ¿Cómo no me voy a desesperar si se acaba de ir de la casa? Según que Arturio se fue del país. No, pero a esa mujer no le creas nada, amiga. Esa mujer es una chismosa. Tampoco contesta el celular. Elías no sabe dónde está. No te desesperes. Alberto y Ricardo van a hablar. Vamos a saber dónde están. Yo me encargo de que Ricardo sepa la verdad. Le voy a decir que esas fotos fueron manipuladas. Estoy seguro que Alberto, Alberto fue la que hizo que te siguieran y que te tomaran esas fotos. No te preocupes. No estés triste. Yo no quiero que se divorcie de mí, tío. Lo único que le pido es una oportunidad para que me deje explicarle lo que pasó. Para mí no existe nadie más que él. Yo lo sé. Yo lo sé. Tranquila. Ya. Ya. Y así fue todo. Cuando vi esas fotos, me... me enojé muchísimo. No fui de la casa. No fui a emborrachar a un bar. Y luego ya mi mamá organizó este viaje y aquí estamos, en Madrid. ¿Te vas a divorciar? Divorciarme. Qué chistoso, ¿no? Llevo dos meses de casado y ya suena la palabra divorcio. Pues, en tu caso, sería lo mejor. Si en tan poco tiempo ya se fue con otro hombre. ¿Para qué estar con una mujer así? Fíjate que... yo nunca pensé que Marina fuera así. Nunca. ¿Todavía la amas? Sí. Por supuesto que gano. Yo creo que nunca voy a dejar de parla. Ya. Quiero que te quedes aquí, que descanses, que no te atormentes más. ¿Oíste? Sí. Quédate todo el día aquí a descansar. Por favor, investiga dónde está. Y si hablas con él, dile que... ¿Estás bien? Marina, ¿estás bien? Estoy un poco mal. María. Mija. A ver, acuérdate aquí. ¿Estás bien? Marina. No te preocupes, Marina. No te preocupes. Ese desmayo tiene que ser por el cansancio y los nervios. Pero no estás nerviosa. Todo va a salir bien. Ya verás. Aquí están los resultados de los exámenes practicados. ¿Tengo algo malo, doctor? No, de ninguna manera, muchacha. Todo lo contrario. Te está pasando lo que cualquier mujer recién casada desearía que le sucediera. Estás embarazada. Felicidades, señora Larcón. ¿Pero ese examen es totalmente seguro? ¿No hay alguna posibilidad de equivocación? Puede estar tranquila. Es totalmente seguro. Tío. Felicidades. Felicidades, chico. No te preocupes. Todo va a estar bien. Va a estar bien. Felicidades. Marina es el amor de mi vida. Ay. Malo, malo. ¿Sabes por qué? No. Porque lo más probable es que esa mujer jamás regresa a tu vida. Mira, lo que yo te aconsejo es que te divorces de esa muchacha lo antes posible. Si la acusas de adulterio ese divorcio se haría efectivo inmediatamente. Sí, pero no sé divorciarme. No solo divorciarte. Olvidarte de ella. Eso es algo que no se va a poder. Porque yo jamás voy a olvidar de Marina. No la puedo sacar de mis pensamientos. Ay, tú lo que necesitas es a alguien que te ayude a olvidarla. Tío, tenemos que encontrar a Ricardo. Él tiene que saber que entre yo y papalote no hay nada. Está bien. Sobre todo ahora que estoy esperando un bebé suyo. Pero no te preocupes, Marina. Él está enojado porque vio esas fotos, pero ahora que le expliquemos las cosas va a estar bien. Además, ahora que sepa que estás embarazada va a regresar. No te preocupes. ¿Tú crees, tío? Marina, él te ama. Me amaba después de que vio estas fotos. Marina, ¿tú crees que el amor se acaba así nada más de un día para otro? Él te ama. No te preocupes. Ok. Adiós. Adiós.